¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien, yo estoy de nuevo aquí de regreso en el canal con esa aplicación que están viendo parpadear a mi lado izquierdo y es que de verdad por fin ya la tenemos para su descarga el link lo van a encontrar aquí abajo en la descripción, en la descripción directo a un tweet de el desarrollador VitaDev que desde aquí le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado en los anteriores videos de verdad, este bro, tengo una comunicación directa con él y realmente escucha, escucha a las personas hace lo que nosotros les decimos, entonces eso es increíble porque día con día va mejorando sus proyectos y los va haciendo cada vez más únicos e increíbles así que bueno, ya tenemos el Cuphead con algunas correcciones de la versión anterior y sobre todo y lo más importante, el link de descarga que está en la descripción como ya se los había dicho les voy a explicar cuáles han sido las mejoras desde que salió este Cuphead de su versión anterior a esta y les voy a decir también unas cosas que cabe destacar que muchos tal vez no lo sepan ya no, ya subí un video de esto, pero aquí voy a dejar cosas que el desarrollador me recalcó solamente a mí y que les quiero contar, así que vamos a iniciar con esto, les voy a dar a iniciar y hay varias cosas por comentar primero que nada, de verdad, les quiero decir, como no tienen una idea el apoyo que le dieron al video anterior que les diría que fueran a verlo, pero dudo que ya no lo hayan visto porque de verdad, es un video que me esmeré muchísimo y créanme, fíjense, primero que nada, decirles esto este juego es un fanme de Cuphead los assets son propiedad de estudio MDHR por favor, apoyen a los de estos originales a los desarrolladores originales porque a ver, cabe recalcar que obviamente no tiene derechos el desarrollador de esto y tuvimos una plática él y yo acerca de esto me dijo SR, la verdad me preocupa el hecho de que no es nuestro proyecto no es nuestro videojuego, no tenemos los derechos, no tenemos la legalidad para poder hacer esto, ¿qué podemos hacer? y le dije, mira, dudo mucho que te metan una denuncia que te metan en algún tipo de problemas porque realmente, fanmates, existen miles de diferentes otros juegos recuerden, incluso Five Nights at Freddy's que también es unos desarrolladores muy pequeñitos recuerden toda la cantidad de fanmates que tienen y nunca hemos tenido problemas o nunca han tenido problemas los desarrolladores ahora, si algún día se tiene el problema ¿qué es lo que va a pasar? simple y sencillamente, tal vez le borren el juego de algún enlace y ya está así que bueno, por el momento no hay por qué preocuparnos así que, de todos modos yo le dije ¿sabes qué? hay que agregar una pantalla al principio del todo que te diga burrito, se está suscribiendo mucha gente por el culpa del video de ayer, de verdad ahorita les continúo platicando esto el menú este que ustedes están viendo por pantalla no le he agregado absolutamente nada más el opciones no funciona, el exit tampoco funciona pero vamos a darle a Start recordemos que el desarrollador quiere hacer por lo menos dos o tres niveles de este Cuphead me dijo que, como les digo, ya hizo varias mejoras ahorita las vamos a ver les vamos a ir comentando primero que nada, esta cinemática muchos decían así como de oye, ¿por qué no se puede saltar? pues bueno, también incluso Nano dijo bueno, vean todo el libro vean que no sé qué, que no sé cuánto esto, cada vez que tú iniciabas el Cuphead lo tenías que ver completo pero, ahorita solamente lo ves una sola vez y la siguiente vez que inicias Cuphead ya no se vuelve a mostrar él creó como un tipo de digamos que de comando es que no sé cómo se le pueda decir el punto es que cuando el sistema detecta que ya lo viste una vez no lo vuelve a poner entonces eso es muy pero que muy importante mientras pasa esto les sigo comentando el video yo muchas veces hice videos editados como no tienen una sencilla idea con muchísima dedicación tiempo, horas de esfuerzo y nunca habían sido tan apoyados y de verdad, este video que acabo de subir el día de hoy, antier fue el primer video en todo mi canal que dije me voy a dedicar machín a editarlo y esperemos que la gente lo apoye y así fue lo apoyaron en dos días tiene más de 19 mil visitas y estoy vuelto loco voy a intentar seguir haciendo videos así editados con tomas con Blavita moviéndome cámara ya tengo un tripié súper increíble para darles la mejor calidad y estoy emocionado de verdad agradezco como no tienen una sencilla idea el gran apoyo que le han hecho y vamos a concentrarnos en esto porque esto es Cuphead ya descargable con varias correcciones que les voy a mostrar justamente ahora como les digo primer corrección esta que solamente se van a tener que tragar la cinemática de inicio una sola vez cuando inicie por primera vez el juego y ya después no vamos a comenzar a esto y otra mejora que tenemos es justamente como lo van a ver aquí abajo el reloj de carga que anteriormente no estaba era una pantalla negra y ya está y no sabíamos a qué hora se iba a cargar o qué onda y ya tenemos este relojito con una animación muy perrona que la verdad me gusta mucho para indicarnos que si está cargando que no se nos trabó y que está funcionando perfectamente y que creen otra de las cosas que también me parecen increíbles como lo pueden estar viendo las vidas hermanos esto era algo que se pedía muchísimo y se le pidió al desarrollador durante mucho tiempo ojo también el lo esto que hace como un esto no lo había visto eh lo de esto a ver si lo puedo hacer esto se fijan que da como la patadita la patadita que truenan las cosas rositas no sé si funciona si funciona si funciona la patadita ojo también tiene el dasho también hizo el dasho increíble gente le agregó muchas cosas ven el dasho le agregó el dasho increíble increíble vamos a intentar matarlo porque efectivamente recuerdan que antes nos quedamos en la zanahoria y no la matamos según me dijo el desarrollador ya podemos matar a la a la zanahoria lo vamos a comprobar aquí empieza a elevar un poquito la dificultad agarramos ese de momento creo que no tiene los poderes es lo único que le hace falta pero no 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 que también implementó eso del daño al principio es que nos escuchó gente de verdad gracias desarrollador por haber visto el video a la bestia a la bestia nos escuchó y eso está perro está perro que nos haya escuchado porque hoy porque así le da mucha más dificultad al juego y esto lo hace un juego de verdad muy bueno es lo que hacía falta la dificultad a ver estamos casi por matarlo recuerdo que no era tan complicado y aquí no nos podemos pasar al otro bueno está bien que me haya matado también les puedo mostrar esto de try again y exit vamos a intentarlo de nuevo es que qué bonita esto me gusta esto me gusta que le haya implementado esto vamos a intentar se supone que el hecho de de brincarle las cosas rositas estas no nos ayudan absolutamente nada así que bueno no lo voy a hacer porque realmente recordemos que en el cuphead original si le brincábamos a esas cositas nos daba como un poder extra como poder digamos disparar un kayoukin o un kamehameka ojo ojo pero pues aquí al parecer no podemos disparar nada de eso efectivamente todavía no implementa esa mecánica que está bien que empiece digamos con el primer mundo y a implementar todas las mecánicas del juego original que implemente todo eso y ya después ya que tenga todas las mecánicas ahora sí que continúe con otros dos niveles y ya por ejemplo no 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 es que soy tonto soy tonto me quedé aquí se me olvida que aparece en medio como les digo es complicado es complicado yo entiendo que no es es que no ya me jodió ya me jodió otra vez ya me jodió otra vez es súper difícil bueno de todos modos si me llega a matar que lo dudo no así si me mató vamos a adelantar y regresamos aquí cuando la cebollita me está llorando de verdad ok ya me está llorando la cebollita estamos justo en el momento aquí siento que hay muy poco espacio no sé si será que el cuphead está muy grande o las gotas son las grandes o la cebolla es la grande siento que hay un poquito espacio no 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 sé qué onda no sé qué onda pero bueno lo estamos pudiendo esquivar creo que le da más dificultad y eso está también muy perrón pero simplemente comentarles que sí me parece que está un poco más grande que el original y aquí sale la cosa esta que no sé si de verdad saque lo que yo pensaba no no creo ah no sí what the fuck pero no las puede estronar sí las puede estronar ¿no? o la bestia o la bestia que se dirigen no no what the fuck o sea que se implementó todo eso piche desarrollador estás loco hermano cuánto tiempo te tardaste para hacer esto cuánto tiempo hiciste esto bro ahí viene otra vez nos ponemos aquí a ver si lo llegamos a matar ahí vienen más zanahorias ahí vienen más zanahorias oye qué perro no me lo puedo creer no me lo puedo creer es que está chido o sea el hecho de que haya implementado todo esto tal cual originó ah hijo de su pinche madre una vida no 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 three again no lo puedo creer bros se está complicando bien mucho la dificultad ya se parece mucho a la de cuphead decirles una cosa a ver no quiero yo spoilearles con el final así sirve que ustedes lleguen a pasarlo y ya me pueden comentar por twitter si lo lograron me ponen una captura de la victoria como les digo aquí lo voy a dejar ya vieron más o menos todos los bosses y cuáles son las dinámicas que usan ya solamente faltaría vencer al boss final que es la zanahoria gigante esta está muy perrona la neta me gustó muchísimo así que bueno ya saben pueden descargarlo aquí abajo en la descripción recordemos que este desarrollador se está volando la barda pero cabrón o sea está haciendo cosas muy muy chidas y de verdad increíble me parece impresionante que desarrolladores puedan llegar a hacer esto todo el apoyo al desarrollador lo tienen en la descripción como les vuelvo a repetir de verdad si tiene algún método de noción vayan ahí a su twitter búsquenlo y donenle porque merece todo el apoyo del universo así que nada yo soy SR1 y nos estamos viendo mañana con un proyecto que tal vez no hayan visto aún de nuestro querido amigo Luigi2498 una personita que se dedica también a desarrollar videojuegos y desarrolló algo muy top muy perrón para precisión vita y PSP así que nos estamos viendo hasta una próxima ocasión cuídense mucho un besote un abrazo yo soy SR1 y nos vemos adiós ¡Gracias!